Japón y la República de Corea han dado un paso significativo hacia la normalización de sus lazos con la visita del primer ministro japonés, Fumio Kishida, a Seúl. Es el primer ministro japonés que visita el país en más de cinco años y la segunda vez que Kishida se reúne con el presidente surcoreano, John Suk-jol, en menos de dos meses. En su agenda figuran asuntos como la seguridad y la cooperación en ciencia y tecnología. La visita de Kishida se produce tras la reunión de John la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, John Biden, en Washington, donde acordaron reforzar la cooperación trilateral con Japón. Seúl anunció anteriormente un plan para resolver una larga disputa sobre los trabajos forzados que impuso Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el plan ha sido calificado por el partido de la oposición surcoreana de diplomacia sumisa.